La que me lleva, y la tra, la que me lleva, y la tra, las latas de la Virumita Ay bien día de Virumita, ay bien día de Virumita, vecino de Colorado Con sus ojitos rasos, con sus ojitos rasos, la que me lleva a su lado ¡Suscríbete al canal!